Hola amigos, aquí estamos en la cabaña de invierno, podrán ver que es invierno, miren como está nevando, me da frío de solo pensar, bueno pero tengo ganas de sacar al gato, ven y veremos que tal está el frío, si está tan frío como parece o es solo por lo blanco que se ve todo, bueno salgamos, oh amigo te gusta, podemos jugar aquí un rato, mira te conseguí un amigo, es el muñeco de nieve que empecé a hacer, oh parece que todavía le falta una parte, pero está todo mal, no sé, y esta, oh, miau, miau, que es esto, parece que es un conejo, no, una ardilla blanca, has visto alguna vez ardillas blancas, bueno parece que no, oh mira, encendimos las luces, hola amigos, estamos haciendo un muñeco de nueve, si, si, quieres ayudarnos, mira, esta es la bola grande, bueno, si, se nota que es la bola grande, ahora, yo quiero poner, oh, quiero poner, oh, quien le puso esto, eh, bueno, no sé, aquí, quien estuvo antes, no fui yo, no, no, bueno, vamos a poner esta bola arriba, eh, sacamos el palito, porque esto debería de ser un brazo, pero no hay manera de pegárselo, oh sí, lo logré, lo logré, lo logré, y, que más, le falta algo, podemos poner, no, eso no le queda bien, oh, bueno, parece que le falta algo, abuelo, oh, mira, otro palito para otro brazo, sí, sí, pero, porque se le puso para atrás, oh, no, muy extraño, no sé, será que estos brazos van al revés, no sé, muy extraño, no lo puedo, no lo puedo arreglar, mira, oh, no, oh, se ocultó el sol, ahora ha salido la luna, y cada vez está más frío, no puedo aguantar más, tengo que ir a casa, mi gatito se está congelando, sí, vayan a casa, yo voy a recoger todo esto, hay que limpiar un poco, y nos vemos luego, bueno, vamos, Tommy, vente, gatito, oh, sí, estaba muy frío allá afuera, oh, podemos relajarnos acá un poco, miu, miu, aquí está el gatito, y, y este quién es, eh, no sé, vino con la casa, parece, yo no lo sé, eh, Emilia, ¿qué has traído ahí?, ¿qué animal es ese?, por favor, no mascotas nuevas, por favor, oh, mamá, perdona, pero se estaba congelando de frío allá afuera, no lo podemos dejar que pase la noche allá, pero, ¿de qué hablas?, ¿esos son animales de la nieve?, están todos acostumbrados a vivir en estas condiciones climáticas, ¿cómo crees tú que han sobrevivido todos estos años?, bueno, sí, mamá, tienes razón, pero es tan cute, míralo, ay, bueno, sí, es un poco gracioso, pero ya tenemos al gato y tenemos a esa semilla rara marrón con patas, ¿semilla marrón con patas?, sí, sí, tú mismo, tú mismo, tú sabes, pero mamá, no lo llames así, no es una semilla con patas, es mi amigo Kuli, es una semilla, ¿semilla?, no, yo no soy semilla, bueno, 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 disculpa, pero mamá no sabe que eres, bueno, yo tampoco sé, oh, empezamos de nuevo, ya te dije que mi familia viene del bosque del norte, las personas ahí son todas como yo, bueno, bueno, nunca he estado en ese bosque del norte, o como se llame, pero tú eres mi amigo, no importa como luzcas, oh, gracias, 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 emilia, me ha encantado estar en tu casa de visita, y pronto volveré al bosque, ¿what?, ¿cómo es eso?, no me habías dicho, sí, porque cuando pase el invierno, voy a volver al bosque del norte, porque ya no estará tan frío, y así podré ver a toda mi familia y amigos, y pasaré un rato allá con ellos, o bueno, sí, está bien, irás de vacaciones, o sí, unas vacaciones largas, bueno, me parece que es hora de armar unos regalos, bueno, emilia, todavía no se va, podemos esperar unos días aún, bueno, está bien, mira que papá está haciendo tortitas, sí, niños, esperen un poco que ya van a salir, bueno, oh, está caliente esto, y acá tenemos la torta de navidad, no, oh, no, acá, pero, ¿qué estás haciendo, Juan?, oh, perdón, es que soy un poco torta en la cocina, bueno, al menos sé cocinar, nadie cocina estas delicias como yo, bueno, tienes razón, no nos podemos quejar, siempre cocinar, siempre cocinas delicioso, vengan, niños, oh, sí, sí, ven, semilla, compás, ¡hey, mamá!, que se llama Yuki, Yuki, bueno, Yuki, deja a tu nueva mascota ahí, porque no la queremos, no come ella esos postres, bueno, niños, sírvanse, 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 por favor, que esto está delicioso, mmm, se lo ha comido todo Yuki, bueno, es así la vida, ustedes querían un poco, me hubieran avisado, ¡ay, no!, ¡ay, no!, ¿qué vamos a hacer?, bueno, no se preocupen, que yo haré un poco más, ¿ok?, no hay problema, no hay problema, bueno, vas a estar todo el día cocinando, bueno, sí, pero está nevando, no hay tanto para hacer afuera, oh, sí, tienes razón, ah, ya vengo, voy al baño, dale, Emilia, uy, bueno, me voy a refrescar un poco, un poquito de agua, sí, sí, y ahora, a cepillar los dientes, bueno, ya está, ya está, no desperdicio nada de agua y ahora al baño, listo, secar, secar y listo, bueno, no para de nevar, bueno, hola, familia, ahora me voy a sentar un poco en el sillón a contemplar la, la deliciosa nevada, mmm, delicioso, es frío, ¿cómo te gusta?, bueno, Shiki, tú vienes del bosque del norte, debería degustar la nieve, sí, pero por eso me vine del bosque, porque nevaba casi todo el año, ¿qué?, ¿todo el año?, sí, sí, como nueve meses por año está frío y blanco, oh, no, es demasiado, bueno, ahora nos prepararemos, Shiki, 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 Oh, por favor, por favor, que no desesperen. Vamos a ver qué es. Cuidado, por favor, Emilia, no estés inventando. Sí, mamá, no te preocupes por mí. Vamos a ver qué hay acá. Lo voy a... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Es tu mascota nueva! ¡Oh! ¿Cómo ha llegado mi mascota nueva ahí? Bueno, yo la puse ahí cuando fue a comer la torta. ¿Y? ¿Cómo ha llegado a la caja? Parece que se ha envuelto ella sola porque yo solo la puse sobre la mesa. Bueno, parece que es muy inteligente. Cómo se ha metido y ha hecho un regalo. ¡Miau, miau! A lo mejor Kitty la ha ayudado. ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigos, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y... Y... Y...